Se pretende que la empresa minera Sabinas adquiera 60% del agua limpia que se obtiene de la planta tratadora del municipio. En la planta se tratan 50 litros de agua por segundo y opera durante las 24 horas, lo que significa que al día se obtienen 4 millones 320 mil litros saneados, mismos que a la fecha no son reutilizados. Jorge Joel Padilla, responsable de la planta, informó que el agua tratada puede ser utilizada para diversas acciones, como en el riego de parcelas sembradas. Sin embargo, el líquido tratado solo se utiliza ocasionalmente cuando se realizan obras de infraestructura importante. Ante este panorama, el funcionario de Sombrerete dio a conocer que se han tenido acercamientos con las autoridades de la empresa minera, quienes han mostrado interés de adquirir 2 millones 592 mil litros de agua diariamente. Joel Padilla puntualizó que esta acción ya es un hecho y que a la fecha solo se llevan los trámites administrativos correspondientes, además de que se está en la negociación sobre el precio en el que se ofertará el agua, pues enfatizó que no se regalará y que el dinero que se perciba de ello ingresará directamente a las arcas del ayuntamiento. Detalló que el costo de tratamiento es de 60 centavos por litro y para ello se recibe subsidio de los gobiernos municipal y federal, pues la planta no tiene ingresos propios. Con información de Alejandra López, Denuncia Ciudadana. Gracias. 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 Gracias.